Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos a Galomir, bienvenidos de vuelta a Medieval. Vamos a continuar por la garganta de las calabazas, vamos allá. La garganta de las calabazas. Así que de aquí salen todas esas calabazas tan sabrosas, puede que ellas también te encuentren sabroso a ti. Es que ser Daniel Fortesque, la verdad que está un poquito sabroso, aunque es todo hueso, hay que decirlo todo. ¡Ea! Pues a la aventura. Que vienen las calabazas. Bueno, van despacito la verdad, se lo toman con calma. Vamos a pasar por aquí. ¡Uy, que me dan! Conseguimos la runa de la luna, hoy va. Ha tomado por saco las calabazas. ¡Una porra! Porque esto se abre, ¿verdad? ¡Uy, que nos caemos! Como veis, aquí está el cálice, todavía prontísimo para recogerlo. Pero ya le tenemos localizado. Vamos a salir de este agujero, por Dios. Frasco de energía. ¡Ahí va! Me ha explotado una calabaza en la cara. De hecho, vamos a volver por donde hemos atajado. Por si nos dejamos algún monstruo para rellenar el cálice. ¿Veis? Dos, por ejemplo. Tres, 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 cuatro, cuatro. Cada vez vienen más. Y así rellenamos el cálice. ¡Uy, que explota! Casi me explota en la cara. ¿Alguna más? Estas no rellenan el cálice. Por aquí hemos entrado, ¿verdad? Ah, no, si todavía no hay gruta. Cuidadito que explotan. Por aquí es por donde hemos entrado. ¿Veis? Nos hubiésemos saltado cuatro calabazas de las malas. Qué bien hecho está. Uf, el remake. Me lo estoy gozando como un enono. Perfecto. Vamos a buscar a ver si sale alguna más. Tiene que haber alguna más. 31% de cálice. Yo creo que ya está bien. Tenemos la runa de la luna, así que entramos en este molino. Nos caemos al pozo. Esto tenemos que subirlo. Rodeamos, venga. Y ahora podemos subir y conseguir la runa del caos. Y un frasquito de energía, que siempre viene bien. Aquí también podemos entrar. Bastante oro y un frasquito de energía. La salida, aquí. Abrimos la puerta y ya podemos colocar aquí la runa del caos. Y pasar por aquí. Cuánta calabaza, por Dios. ¿Alguna más? No quieren más. Aquí hay que ir con la espada todo el rato. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Y recordar? Dios, me está señalando el fuego fatuo 1G. Eran unas calabacillas. Recordar que el calibre lo tenemos casi al principio de la pantalla y hay que volver. Aquí necesitamos una runa de la tierra. Ahí tenemos una fuentecilla para curarnos. De momento vamos bastante bien de vida. No vamos a entrar. A ver, ¿qué dice este libro? Sedas mágicas, mira cómo se mueven. Te pueden dar un buen subidón, pero ten cuidado. Como te caigas, no dejarás ni rastro. Es verdad que estos saltos son puñeteros y con mucho cuidado. El primero en la cara. Botella de vida. Pues un saltito más corto. Despacito y con buena letra. Vamos a dejarnos caer. Y esta casi que también. Mucha moneda, pero voy a pasar de ellas, eh. Prefiero un salto seguro. ¡Me cago en la mar! Tanto para no tener ni la runa de las estrellas. Ah, bueno, por aquí hay caminito. Pues no está tan mal. Era por aquí runa de la tierra. Ya vas, qué agobio de calabazas. Pues sí, sí que era por aquí. 54 de caliz. Tenemos ya la mitad. Abrimos aquí. Me deja pasar usted. Gracias. La fiesta de las calabazas. Madre del amor hermoso. Parad ya, por Dios. Ya está bien, ¿verdad? La runa de las estrellas. Oye, un escudito de plata. Aquí no se entraba, ¿verdad? Diría que no. Digo, a ver si hay moneditas o algo escondidas. Pero no. Ahora sí. Deje de bloquearme el paso. Vamos donde las setas otra vez a poner ahí la runa de las estrellas. Por ahí hemos venido. Con la ampolla de energía o el frasco de energía. Hemos recuperado la botella que hemos perdido cuando nos hemos caído al agua. Así que de momento a la fuente no entramos. Saltito corto. Uy, muy al límite. Nos dejamos caer. Aquí también nos dejamos caer. Y aquí casi que lo mismo. ¡Uy! Perfecto. Y abrimos la puerta. Calabazas, muchas. Hay que golpear los tentáculos estos que salen de la tierra. Uy, qué golpe me han dado. Parado, hombre. Uy, menudo latigazo. ¡Mueve las pegadas, látigo! Ya casi tenemos el huevo este en el suelo. Un poquito más. ¡Muevelas, pégalas! ¡Dales bien, látigo! Ya está bien, ¿verdad? Ya está, ya está, ya está. La runa del tiempo. Por aquí. ¿Qué puerta no se ha abierto? ¿Izquierda o derecha? Las dos. Vamos por la derecha. ¡Uy! Petó la patata. Bueno, la calabaza. ¡Uy! ¡Cuánta calabaza! ¡Qué mala suerte! Ya, ya, tranquilas. ¡Uy! Hay más. Aquí hay un frasco de energía. Estamos full vida de nuevo. Ya podemos recoger el cáliz. Moneditas, moneditas, moneditas. Y por aquí acabaría la pantalla. Que de momento no nos interesa porque tenemos que ir a recoger el cáliz. Abrimos camino. Y volvemos al desvío de la izquierda. Así que vámonos. Vamos a por el cáliz. Por aquí había un saltito más seguro. Que ir otra vez tras las setas. Pues al final hemos completado la pantalla. Hombre, todavía es pronto para decirlo. Pero full vida. Así que al final la fuente de vida esa ni la hemos tocado. Debería estar ya aquí la entrada. Eso es. Este vende. No interesa. Vamos por aquí. La galería de héroes te aguarda. Oh, te espera. No sé qué bien ponía. No sé bien lo que ponía. Y vámonos ya. Al final de la pantalla. Vale, hop. Menos mal que te dan el sprint este en el. En el retorno al cementerio. Porque la verdad que es súper útil. Por aquí, por las setillas. Por Dios, venga. No nos caigamos cinco veces al agua otra vez. Nos dejamos caer. Y aquí también, con cuidadito. Genial. Y ahora aquí al final del camino era hacia la derecha. Aquí a la derecha. A la seta grande. Y completado. En el borde. Todos se agachan ante la reina de todas las verduras. La planta ganadora de premios que puede reunir un ejército de coles con tan solo mover su noble tallo. Es deliciosa. Es nutritiva. Es la receta secreta de Zarok. Es el rey calabaza. Pues vamos a visitar a este rey calabaza. No, sin antes pasar por la galería de héroes. Y a ver quién nos habla. ¡Anda! Ya hemos desbloqueado el piso superior. Por fin. Podemos hablar con esta. No sé si había alguien más. Con este también. Tenemos dos para elegir. Eso es, dos. Me interesa más hablar con este de aquí. Con el centauro. Mira cómo llevas los huesos, Fortesque. Eres un muerto viviente. Yo, Ravenhoofs, último príncipe de los centauros, no he galopado la tierra en más de 10.000 años. Hace un favor, Fortesque. Toma mi arco. Más poderoso que una ballesta. La opción de flechas ardiendo. Realmente es el arma de los nobles. Felicidades. A decir verdad, no eres de milenaje, señor. Llego tarde. Pero todavía hay esperanza para ti. Tenemos el arco. Que nos va a venir muy bien contra el rey calabaza. De hecho, tú vendes flechas, ¿verdad? Flechas normales. Estamos llenos de ballesta. No tanto. Voy a comprar unas pocas. Dagas estamos enteros. Y encantamos la espada. De hecho, la tenemos ya encantada. La espada que llevo era la espada pequeña, ¿verdad? Pues vámonos, vámonos. Vámonos de la galería ya. Y avanzamos la serpiente calabaza. La serpiente calabaza. La raíz de todo el mal calabacero. Aplasta a esta... Cucurvitacea. Cucurvitacea. Y libra a Galomir de esta sordida amenaza de una vez por todas. Bueno, vamos a leer el libro. El rey calabaza duerme. Si quieres una audiencia con esta planta real, deberás machacar todas las vainas de sus zarcillos. Pues vamos a machacar todas las vainas. Ocho vainas restantes. Este saquito de monedas no lo llevamos. Cuidado con las calabazas que explotan. Siete vainas. Joder, con la espada encantada como se nota. Se rumorea que la bruja calabaza tiene una codiciadísima gema de dragón. Si tienes un talismán de las brujas, podrás invocar a esta bruja tan afable. La tenemos, la tenemos. Vamos a intentar invocarla. Talismán de las brujas. El regalo perfecto para esa brujita tan especial. Saludos, amable señor. Soy la bruja calabaza. Y soy como una madre para esas calabazas, ya que les doy todo el afecto y cuidado que una joven fruta podría pedir. Desde el momento en que empiezan a brotar en el suelo, hasta que les cortan la cabeza y se las comen. Y mira cómo me lo agradecen. Escapándose de mí y provocando problemas. Esa vieja y mala calabaza es una mala influencia para las plantas jóvenes. Si les enseñas una lección de modales, quizás te dé un bonito regalo. Muy bien, pues vamos a acabar con ese rey calabaza. Aquí tenemos otra vaina. Quedan seis. Cinco. ¡Uy, qué leche me van a dar por intentar abrir el cofre! Escudo de plata, le tenemos entero. ¿Nos curamos? Venga. Unos plotes. Unos plotes. Aguanta. Gracias. Más vainas. Aquí hay. Cuatro vainas. Tres vainas. Dos vainas. Uy, cómo han explotado, por Dios. Una vaina nos queda. ¿Dónde estará esa vaina? Ah, aquí está. Tenemos actualmente 85% de calif. Ya podemos recoger el calif. Pues vamos a por el rey calabaza. Y ya está. O sea, no tiene más misterio. O sí. Vuelven a salir los tallos. Vamos, las vainas. Se está curando la vida. Esto es nuevo. Esto antes no lo hacía, ¿eh? En el original. ¿Dónde está la otra? Aquí, aquí, aquí. Deja de curarte. Que me pone de muy mala leche. Vamos a rematarle. Cuidadito. Uy, le he dado, le he dado, le he dado. Otra más, ¿o no? Otra más. Bien, por aquí ninguna, ¿verdad? ¿O era la del final del camino? No, no hay ninguna y estoy haciendo el tonto. ¿Por qué? Porque se está curando toda la vida. Una está aquí en el agua. Eso sí lo sé. Una aquí. Otra aquí a la izquierda. Y la tercera... Diría que aquí a la izquierda ahora. Por aquí. Ya eso es. Se ha curado casi toda la vida, pero bueno. Imagino que esta ya... Remataremos. Sí que ha sacado ahora raíces, por Dios. Ya está, ya está. Está podrida y todo. Y ya está. Hoy florece todo. ¡Anda! Puré del rey calabaza. ¿Qué menos? Vamos a hablar con la brujita. Talismán de las brujas. El espectáculo más edificante, señor. Hombre y verdura en un magnífico duelo hasta la muerte. ¡Oh! He llegado toda agitada. Toma esta bonita gema de dragón como recompensa. ¡Ay! Los dragones son adorables criaturas mayestáticas. Hemos encontrado una gema del dragón. ¿Para qué vale? Ya lo veremos. Vamos por aquí, por este huequito. Y aquí... El cáliz. Ya tenemos el cáliz. Tú nos vendes cosas, no queremos nada, gracias. Podría haber encantado la espada, pero... Salimos aquí. Estamos a tope de vida. Así que vámonos. Hola, calabacitas. Pasando. Y pantalla completada. Vámonos a la galería de héroes. Ocho cálices. ¡Joder! Ya tiene que estar la mesa llenita. Sí, se va llenando bien. Y vamos a ver arriba quién nos habla. Tenemos esta. Sigue hablándonos el centauro. No. Pues vamos a hablar con esta. Esta chica creo que nos da... Bueno, no os voy a hacer spoiler por si no lo habéis visto. Pero se intuye, ¿verdad? Viendo la... La figura. Dani, 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 Dani. Dime, ¿qué tiene que hacer una reina guerrera para conocer a alguien como tú? No seas tímido, baby. Te he visto haciendo mi ojitos. Puede que seas débil y flojo como la mayoría de los hombres, pero yo te quiero, Daniel. Ahora, oye, cariño. Tu arco y flechas valen para trabajitos de chichinabo, pero si quieres empezar algo serio, deberás tomar esta lanza. Hemos obtenido una lanza. 30 lanzas. Pedazo de golpe. Estas pegan fuerte. Pero me gusta más el arco porque luego tiene más variedad de flechas, pero la verdad que las lanzas también pican bastante. Pues una gema del dragón. Ya veremos para qué sirven. De momento, no podemos usarla. Y por esta parte ya no nos desbloquean nada, con lo cual, la garganta de las calabazas ya no la hemos pasado. Los campos de espantapájaros también. Tenemos todavía pendiente la tierra encantada, que todavía no podemos ir por aquí. Tenemos que venir hacia aquí, que es el pueblo durmiente. Pero eso será en el próximo vídeo, porque lo vamos a dejar ya aquí, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y os espero en el próximo de Medieval. Un saludo.